La entrevista. Así es Diego, ¿cómo estás? Muy contento. Muchas felicidades los días pasados y los que vienen, ¿no? Los que vienen, sí, ya el jueves se acaba el año, pero bueno. Todavía estamos en medio del maratón. Guadalupe Reyes, pero no, no, sigamos, si toma no maneja esa recomendación siempre la he hecho, ya lo esperamos la próxima semana, el 2 de enero, para que vea el resumen justamente de lo que debe de hacer en la cruda y en las dietas. Pero Francisco, el tema que nos atañe como siempre año con año es lo importante, el agua. Pues a la gente parece que no le importa cuidar el agua, ¿verdad? Bueno, al final del día, con fiesta o sin fiesta, con Santa Claus o con Reyes Magos, necesitamos una cosa que es fundamental, el agua. Sin agua no podemos vivir y sin agua tampoco podemos limpiar nuestras casas, no podemos limpiar nuestras industrias, nuestros negocios. Es un tema fundamental. Pareciera que no nos importa, ¿no? No nos importa porque no la pagamos a tiempo, porque seguimos teniendo la llave de la regadera abierta, seguimos regando desafortunadamente la banqueta con manguerazo, pensando que al concreto le van a salir margaritas, ¿no? No, eso es cierto. Y al final del día tenemos que tomar una conciencia de algo muy importante. Todos los países del mundo van a hacer una tendencia de que en las ciudades se consuma alrededor de 150, 120, en los casos más extremos, litros por habitante día. Y aquí, en el Valle de México, andamos alrededor de los 320 litros habitante día. Estamos al más del doble. Y al final del día hay que recordar que estamos en un punto muy elevado, muy lejos del mar, y eso nos hace que el agua sea muy escasa. Y además, como es una cuenca, cada vez que llueve el agua se queda aquí, porque el Valle de México era un lago, sigue siendo un lago, pero es un lago seco. Y el agua reconoce su camino. O sea, hay agua, pero no la podemos extraer o sí se puede. Pues la estamos extrayendo de una manera muy importante, más de la tasa de recuperación, es algo que es muy serio. Finalmente, eso trae como consecuencias de que los mantos acuíferos se empiezan a contaminar de minerales. En los pozos ya empieza a haber cianuro, arsénico, nitratos. Afortunadamente, toda la franja poniente del Valle está bastante bien, pero la zona oriente empieza ya a perjudicarse. Oye, en este sentido que comentaste, 320 litros por habitante, ¿qué significa que gastan esos 300 en qué? ¿En bañarse? ¿En comer? ¿O cómo? Pues se gastan en muchas cosas, en comer, en ir al baño, en lavar la ropa. Pero desafortunadamente, la gran mayoría de esos 320 litros por habitante de día se desperdician cuando abrimos la llave, la regadera y esperamos a que se evapore el baño, o cuando dejamos la manguera abierta, o cuando tenemos un sapito del WC, que hay que cambiarlo cada seis meses, ya lo hemos visto antes, y que no lo cambiamos, ahí, en ese chorrito que se va permanentemente porque el WC no se es ya bien, ahí se consume. Desafortunadamente, tenemos un consumo que en realidad es un desperdicio. Oye, ¿y qué se hace o qué hacen las autoridades al respecto? Recuerdo una campaña de Ciérrala, que fue muy buena, pero últimamente no veo del todo que la gente esté consciente. Hay algunas campañas por ahí, desafortunadamente no hay un tema generalizado en la ciudadanía ni en las autoridades a nivel tanto federal como en los estados de la República. No hay un tema muy fuerte de cuidado del agua. Sí hay cosas, ¿no? Pero desafortunadamente, por más cosas que existan, también es cierto que a los adultos nos entra por aquí, nos sale por acá. Particularmente te puedo decir que en estos tres años que me tocó estar aquí en Tlalepantla se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Aumentamos 50% la capacidad de extracción de agua en tiempo de lluvias, aumentamos en un 60% la capacidad de extracción de fuentes propias de agua. Particularmente, digo, ahorita que estamos aquí en el centro de monitoreo del OPDM de Tlalepantla, tenemos en tiempo real los backdoors, las pipas, el servicio. Nuestros 4,500 clientes más grandes lo estamos monitoreando en sus consumos para que no tengan fugas, por ejemplo. Pero la verdad es que somos un hecho aislado, ¿no? Hacemos en estos tres años tuvimos una inversión de 600 millones de pesos, que es una inversión récord, porque normalmente se hacían 40 al año, ¿no? Y automatizamos nuestra planta de tratamiento, todos los nuevos desarrollos tienen red de agua potable y de agua tratada, que somos únicos en el país en ese tema, ¿no? Por ejemplo, también modernizamos todo el tema de la atención, modernizamos el tema de los medidores, modernizamos, por ejemplo, también todo el tema de distribución de agua, ¿no? Ahora, por ejemplo, los pozos son inteligentes, tema tal que no se sobrepresuriza la red para evitar fugas. Y al final del día se han hecho muchas cosas aquí en Tlalepantla en esos tres años, pero son tres años comparados con 50 años de historia aquí. Y bueno, y en los otros lados, muchos de nuestros televidentes podrán ver cómo en Tlalepantla ahora es muy diferente, pero ¿cómo están en otros lados? Todavía falta muchísimo en los demás organismos, en la misma ciudad, que es muy compleja, falta muchísimo por hacer. Oye, y en ese sentido comentaste el agua tratada. He tenido la oportunidad de estar en la planta de tratamiento, que está ahí colindando con el DF, por cierto. ¿Moderna, verdad? Es una planta completamente automatizada, es una planta robotizada, que solo una persona controla toda la planta. Y además ahí tenemos una inversión muy importante en nuestro laboratorio. Tenemos un espectrómetro de metales que mide las nanopartículas de metal en el agua, que somos los únicos que tenemos ese tipo de equipos en cualquier municipio en todo el país. Entonces imagínate todo lo que está pasando en todos los municipios del país, que ni siquiera sabemos qué pasa, porque no se mide. Con nosotros estamos verificando, porque además la planta tiene muchos premios internacionales. Al final del día también somos los únicos de la región que le podemos garantizar a las empresas la certificación LED por el grado de automatización y tecnología de nuestra planta. Quiero decirte que nuestra planta de tratamiento da una calidad que es mucho mejor que el agua potable de muchos municipios y muchas delegaciones del Valle de México. Bueno, en ese sentido hay que reconocerlo. Cuando se hace bien el trabajo también nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a las autoridades. Creo que es un ejemplo muy interesante de tu caso, porque están trabajando para beneficiar al fin y al cabo a la gente y lo más importante, cuidar el agua. Es el resultado de un equipo. Hay mucha gente todos los días. En el OPDM tenemos 1.500 trabajadores todos los días haciendo bien las cosas. Y sí, somos un caso atípico. Por eso es que el año pasado la Conagua nos escogió como el organismo que había hecho más innovaciones en todo el país. Y este año la CFE nos escogió como el organismo más eficiente en términos energéticos. Al final del día sí somos un caso aislado, pero al final del día tenemos que hacer algo muy importante. Todos los ciudadanos, porque no seamos el único organismo. Y que este organismo, el OPDM, continúe así por muchos años. Porque si no, podríamos estar con lo que sea. Pero sin agua no vamos a poder vivir. Oye, Francisco, desviándome quizás un poco del tema, pero creo que va en el mismo sentido. ¿Cómo te nació la pasión por el cuidado del agua? ¿De dónde viene? Bueno, dicen por ahí que algún filósofo decía por ahí que dedícate a lo que te gusta y nunca trabajarás. Yo, básicamente, soy economista, pero siempre me ha apasionado todo este tema del agua. Porque al final del día el agua tiene una serie de propiedades que ningún otro material sobre la Tierra tiene. Por ejemplo, es el único material que cuando se enfría se expande en lugar de contraerse. Al final del día también es el material que solo existe, al menos de lo que conocemos, en volúmenes importantes aquí en el planeta Tierra. Hay quienes creen, por ejemplo, que el agua no nació aquí, sino que es extraterrestre. Es decir, que fue llegando a través de los meteoritos a lo largo de miles de millones de años. Y que por pura suerte llegaron aquí a la Tierra. Y hay otro tema que es muy importante, que es algo por lo que algún día comentaremos. Es un libro que acabo de terminar, que se llama Agua en Medio, que habla sobre la memoria que tiene el agua. Este libro habla, por ejemplo, de muchos hechos científicos que hablan de que el agua molecularmente va afectándose de acuerdo a toda su historia. Entonces, hoy en día con la nanotecnología podemos ver dónde ha pasado el agua a lo largo de los últimos mil millones de años. Son pequeños cambios que solo se ven a nivel molecular, pero con eso podemos ver si el agua viene de un glaciar, si viene de un pozo, de dónde se filtró, por dónde pasó, si se trató. Son cosas que son asombrosas, que aparte solo suceden en el agua. Y que, bueno, hay que recordar que también los seres humanos, al igual que la Tierra, somos prácticamente más de dos tercios agua. ¡Qué interesante! Luego nos platicas de este interesante libro. Y el tema del agua, insisto, es una pasión y los hechos están aquí. Has realizado un gran trabajo. Y vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, cuidemos el agua. La gente, yo creo que es uno de los elementos que menos valoramos. Como tú siempre lo has dicho, pues como no tenemos tan fácil girar la llave y sale, no hay la conciencia de dónde se trae. Desafortunadamente cuando abrimos la llave estamos muy contentos, ¿no? Tan contentos que lo vemos como un hecho despreciable. Pero cuando no la tenemos, ahí sí, como dicen por ahí, a parir chayotes, ¿no? Por eso cumplir cuenta, por eso es muy importante que la gente antes que termine el año se regularice con sus distintos operadores de agua. Por eso es muy importante también que los organismos también demos un mejor servicio. Por eso aquí en el OPDM en Tlalepantla tuvimos el lema de pasión por servir. Porque yo creo que con pasión es como podemos hacer que tengamos un mejor entorno del agua y sobre todo que tengamos un mejor México. Oye, y para finalizar, ¿se puede disminuir de estos 120 litros? ¿Tal vez se podría ahorrar más por persona o se puede vivir con menos agua del día? Ah, pero por supuesto, ¿no? Miren, tómen en cuenta que hace 15 años, hace no mucho, nuestros WCs eran de 20 litros. Hoy ya son de 6 o de 4.8. Las regaderas que es la quesa habitual que está en las casas consume 20 litros por minuto. Ya hay nuevas regaderas en cualquier ferretería que consumen 4, 5, 6 litros por minuto, ¿no? Y finalmente también las lavadoras, las lavaplatos han evolucionado mucho. En el agua ha aumentado la tecnología como en los sistemas en la NASA, ¿no? Desafortunadamente en México no lo aplicamos mucho. Pero al final del día vamos a tener que llegar ahí por una razón muy sencilla. No tenemos de otra. Tenemos tantos en el centro del país y tampoco el agua que tendremos que volvernos los más eficientes en el agua en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque no queda de otra. Bueno, pues reitero este llamado a la ciudadanía, seguir cuidando el agua y pues una felicitación para el trabajo, ¿no? Con una pasión por el agua y como tú dices, al ser tu pasión, tu gusto, pues no es un trabajo, sino simplemente una dedicatoria que lo haces con el corazón. Sí, tres años que ya se acaban, que se dice fácil, que representa estar 24 horas, 7 días de la semana pendiente del tema. Aquí acabamos en Tlalepantla con mucho orgullo, muy contentos, muy satisfechos porque aparte yo soy de aquí, de Tlalepantla, porque hicimos cosas que nunca se habían hecho. Pero al final del día lo que importa es que hoy se les da un mejor servicio a la ciudadanía y con el deseo que así se mantenga, que se mejore, que las cosas vayan cada vez mejor, no solo aquí, sino en todos los municipios del país. Porque creo que los mexicanos merecemos muchas cosas y entre ellas un gran servicio de agua. Pues a cuidar el agua. Mientras tanto, pues bueno, estamos a cinco días de celebrar el año nuevo. Feliz año nuevo, los dejamos con la siguiente entrevista. Y Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades a todos. Vamos a un corte. Claudio Avellano, contigo.